La Cámara Argentina de Parques y Atracciones presentó un protocolo para que los espacios puedan abrir sus puertas. El documento que ya fue aprobado incluye reducir la capacidad de visitantes al 50%, extremar las pautas de higiene y respetar el distanciamiento social con una persona cada 4 metros cuadrados. Tenemos ya hace varios meses un protocolo aprobado por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio de Salud. Ese protocolo lo hizo un experto que es uno de los que hizo el protocolo de la Asociación Mundial de Parques, Disney para abajo todos, así que la calidad del protocolo fuimos felicitados, pero hasta ahora la decisión política de dejarnos abrir no ha llegado. Los parques de atracciones permanecen cerrados desde comienzo de marzo que hasta el momento en el país solo 4 están abiertos y al menos 10 dejaron de funcionar. En nuestros parques nadie se queda quieto, todo el mundo se está moviendo, todo el mundo está en movimiento, por lo tanto no tenés el problema de estar sentado en un lugar, si hubiera un espectáculo que así lo ameritara tendría que ser al aire libre, pero todo el resto de las cosas que ocurren dentro del parque es continuo movimiento. Entonces no hay riesgo y son el 95% de nuestros parques tienen mucha ventilación, incluso natural. La mayoría de los locales donde están instalados estos paseos son alquilados. Es por eso que sostener la estructura en tiempos de pandemia se vuelve una tarea muy difícil. Es un porcentaje pequeño, pero cerraron algunos sus puertas, ya no van a volver a abrir. Y cómo nos mantuvimos, nos mantuvimos con ahorro en las empresas, con grande endeudamiento, con un poco de ayuda que vino a través de los ATP, que todavía somos una de las actividades que lo estamos recibiendo. Y no mucho más que eso, pero en muchos casos fueron hasta endeudamientos personales de los socios para poder seguir adelante. ¡Gracias!